Estamos con más de a las 9 y vamos a platicar acerca de la miopía con el oftalmólogo Antonio Remolina, que nos da mucho gusto tenerlo de nuevo a cuenta aquí, doctor. Gracias, Leonidio. Bienvenido. Gracias. ¿Empezamos por qué es la miopía? Sí. La miopía, hay tres principales ametropías. La ametropía es cuando el ojo no alcanza a ver bien, por cualquier causa. La miopía es una de ellas, la más frecuente, y consiste en que el ojo es un poco más grande en su diámetro antero posterior de lo normal. Entonces, es más grande hacia adentro. Ah, ok. ¿Y qué afecciones trae? La afección es que todos los haces de luces no coinciden en la retina, sino se enfocan un poquito más adelante de donde debería. Entonces, eso hace que el paciente no vea bien. Ah, ok. ¿Y es el que vemos diferente, no? Que ves distintos colores. Lo ven bien de lejos, sobre todo, y de cerquita ven mejor. Ok. Esa es la miopía. Por eso es que luego cuando te pones un libro aquí cerquita o te acercas tanto a la pantalla, te dicen, te vas a quedar miope. ¿Sí? He escuchado mucho eso. ¿Qué tenemos que hacer, doctor? ¿Se puede prevenir esto? No, porque la miopía es de tipo hereditario. Ok. Entonces, se considera que a nivel mundial un 20% de la población tiene miopía de diferentes grados. Y en diferentes razas es más frecuente que en otras razas. Pero no se puede prevenir, porque es algo estructural, es parte de la forma de cada organismo. De las herencias malditas. De las que... Ay, ¿cómo no nos dejan dinero en lugar de estas cosas? ¿Qué tenemos que hacer, doc, cuando ya somos miopes? El paciente de miope generalmente empieza entre los 6, 8 años de edad y la miopía va aumentando hasta aproximadamente los 20 años de edad, la mayoría de los pacientes. Hay una miopía que se llama miopía degenerativa, que toda la vida sigue aumentando. Entonces, dentro de las opciones que hay para los miopes, las primeras son el uso de lentes. Entonces, yo soy medio miope, entonces. ¿Sí? Sí. Entonces, empiezan a usar lentes a días tempranas y después de los 20 años de edad está la opción de las cirugías. ¿Hasta los 20 años? Sí, porque si se operan antes, la miopía sigue avanzando. Ah, ya entendí. Hay que esperar a que termine. Hay que esperar a los 20, que ya se haya estabilizado. ¿Es como un proceso de maduración? No, sino del mismo crecimiento del organismo. Ok. Generalmente se detiene a esa edad. Ah, ok. Por eso no se deben de operar. Con razón veo a veces adolescentes que traen unos como fondos de botella que dices, oye, pues que no pueden hacer algo los papás ahí. No, pues espera a que terminen de que hacer. O se puede usar lente de contacto. ¿O se puede usar lente de contacto también? Sí. ¿A partir de qué edad lo sugieren, doctor? El lente de contacto se usa casi desde cualquier edad de niños, 6, 7 años. ¿Ah, sí? Sí, son muy tolerables actualmente y más fáciles de llevar. ¿Y son más chiquitos esos lentes o son iguales los de contacto? No, porque la córnea generalmente a la edad de los 6 años es casi del tamaño ya normal que va a tener toda la vida. Toda la vida. Ah, sí. Son lentes igual. Nomás hay que tener mucho cuidado ya como papás, precisamente el cuidado que se les dé a los lentes, ¿no? Sí, 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 porque hay que limpiar los diarios. Que no se duerman con ellos y demás. Sí, sí, necesita ciertos vigilantes. Ciertos cuidados. El hecho es entonces que hay una solución en todo momento para la miopía. Sí. Siempre. ¿Y si la dejamos? Casi siempre. Sí, ¿cuál sería el caso en el que no? Miopías muy altas o la miopía degenerativa que sigue aumentando toda la vida. ¿Hay personas que no se pueden operar? Depende del tipo de cirugía. La que se usa de eximer láser, de láser, se considera hasta 10 dioptrías de graduación lo óptimo. Y hay otras cirugías para pacientes de mayor cantidad de graduación en las que se pueden poner lentes intraoculares. Órale. O sea, dentro del ojo traes unos lentes. Sí. ¡Guau! Igual que el lente intraocular que se usa para pacientes de cirugía de catarata. Hay otro tipo de lentes que van entre la córnea y el iris, que es lo de color, que tienen graduación para miopías altas. ¿No es muy cara una cirugía de estas dos? No, realmente no son caras. ¿Son accesibles? Son accesibles, sí. Y, por ejemplo, si hay alguna enfermedad crónico-degenerativa en el paciente, ¿también se puede operar? Hay que estudiar bien cada paciente, ¿verdad? Los pacientes, por ejemplo, diabéticos, pueden tener retinopatía diabética. Entonces, un paciente que tiene ya alguna otra patología dentro del ojo, no es muy buen candidato a la cirugía de miopía, porque tiene otras cosas extra. Pero habría que valorar cada paciente en especial, no quiero decir que todos los diabéticos. Si no hay diabéticos, que su retina está bien, sí se pueden operar. Ok. ¿Habrá casos, entonces, donde si mi madre, por ejemplo, tiene miopía, ¿no necesariamente la voy a adquirir yo, la voy a tener yo este problema? No el 100%. ¿Cuál es el porcentaje, doctor? Es muy variable, porque depende de la otra rama familiar, en una parte, y depende de la cosa racial, ¿sí? Por ejemplo, los japoneses, los árabes tienen mayor predisposición a tener miopía, porque genéticamente así está dentro de su raza. Uy, qué interesante. ¿Y los mexicanos vemos bien o más o menos? Se considera que un 25% tiene miopía. Ok, no es tanto. No, no es tanto. Eso está muy padre, ¿no? Está dentro de los marcos. Pero bueno, hay que saber, entonces, que siempre habrá alguna solución, muy probablemente, así que hay que acercarnos a los expertos, a los doctores, como aquí el doctor Antonio. ¿Cómo lo encontramos, doctor? Yo me encuentro en la clínica Londres, ahí en la calle Durango 49. Ahí estoy a sus órdenes. ¿Y tiene redes o algo que nos quiera compartir? Sí, ajá. Están ahí en pantalla, ¿verdad? Ahí está apareciendo el teléfono. Antonio Remolinas, arroba, gmail.com. Ah, muy bien. Antonio Remolinas, arroba, gmail.com. Me envíen su correo electrónico para que vayan a hacerse la valoración, ¿verdad? Es lo primero, sí. A ver qué les dice usted, qué es lo que necesitan, para que son aptos también. Y qué opciones hay, ¿no?, para cada paciente. Claro. Muchísimas gracias. No, 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 gracias a ustedes. Excelente día para usted. Vamos con Jorge. A ver.